Desde la hermosa tierra de la Uricocha, Huánuco, aquí está Richard Cervantes, grabando para Chukito Producciones. Marca y dice. ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si alguien pide dos cervezas, yo me pido cuatro amas. Un coquín de seis cervezas, una canna para mí. ¡Otra vez! Un coquín de dos cervezas, yo me pido cuatro amas. Un coquín de seis cervezas, una canna para mí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¿Quién toma más que yo? ¿Quién puede tomar más que el unirte? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¡Otra vez! ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¡Vamos, Richard! Si alguien pide dos cervezas, yo me pido cuatro amas. Edgar pide seis cervezas, una canna para mí. ¡Otra vez! ¡Sí! Cantinero, cantinero, díame ocho cervezas. El domingo yo te pago, quítete mi reloj. ¡El Rolex! ¡El Rolex! Así la ley de un borracho, de cantina y cantina, nadie sabe por qué tomo, es el destino que no olía. ¡Toma, toma, toma, toma! Así la ley de un borracho, de cantina y cantina, nadie sabe por qué tomo, es el destino que no olía. ¡Quito, va, quito, va, más que yo! ¡Quito, va, quito, va! ¡Más que yo! ¡Es el dulce del amor, señores! ¡Purito, laurico, chau, a lugo! ¡Purito, producciones! ¡Algente, reproducciones! ¡Revote en vivo! Mis amigos dicen que no tengo plata, para la cerveza sale donde sea. ¡Toma, toma! Mis amigos dicen que no tengo plata, para la cerveza sale donde sea. ¡Cerveza para arriba, lo paso para arriba, cerveza para arriba! ¡Baila, baila, 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 baila! Una vueltecita, otra vueltecita, así, así. ¡Richard Cervantes! ¡El dulce del amor! ¡Eh, eh, eh! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Purito, laurico, chau, a lugo! Para Wilson Sayuca, Richard Sayuca, con cariño, para Chincha. ¡Esto se acabó! ¡Gracias! ¡Un abrazo para toda la gente maravillosa que nos ha visto! ¡A nombre de Chiquito Producional, que es el Brick B de Producciones! ¡Gracias! ¡Un coño, chico, rico! ¡Je, je, je, je! ¡Chao! ¡El dulce del amor! ¡Arriba lauricocha, guánuco! ¡Gracias!